...de eso que formamos todos juntos, para que nuestra forma de vivir y comportarnos haga descubrir a otros el verdadero rostro de Dios. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Con el grupo y todas las cosas que sufren las consecuencias de la guerra y la violencia, con la que Dios le dejo a los hermanos, y sustituya la fuerza de la alma por el grado y la carne. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Con nuestras familias y las familias de todo el mundo, especialmente por aquellas que en estos momentos estén pasando alguna dificultad colórica, de salud o falta de entendimiento, robamos el Señor. ¡Gracias, Señor! Para aquellos y para los de todas las características de la presentación, para reservar monedas a María y como ella, estamos siempre a través de toda la cruz de la voz de Dios en el corazón. Y vamos a disponerle a toda la felicidad del mundo que nos rodea, 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 que nos rodea.